En la de mi hermoso, con ella me confundo, me despiso por el ancho mundo pues abajo y pues arriba, a la misma velocidad estoy encantado de la vida, porque tengo amigos de verdad Hablando de amigos, de verdad, quiero dedicarle la siguiente canción a un amigo, un orgullo de Valencia es el director de la revista FM, que todos la vais a conocer y si no la conocéis, pues os la recomiendo FM, la revista de música, la mejor revista de España de música él se llama Juan Puchades, es un valenciano que está aquí en la sala vamos a dejar un fuerte aplauso para empezar Juan Puchades, merece un aplauso porque mantiene esta revista, antes era de papel, ahora solo es virtual, pero es igual de buena es gratis, os podéis dar de alta en FM, con las dos E, FM.com ahí nos envía la revista a vuestra computadora gratuita una revista buenísima que nunca se ha vendido a los objetivos de las compañías grabadoras nunca se ha vendido a la moda, a la moda juvenil, a ninguna moda anglosajona él siempre ha publicado lo que le ha parecido que era la mejor música, la más relevante del momento quiero dedicarme a esta canción que él mismo me recomendó que no olvidara y para Juan Puchades, un hombre que se compra sus propios trajes a la moda juvenil, a la moda juvenil, a la moda anglosajona que ni son los platos sin nada, no sirven que no quiero ser humano, sino explorador celeste explorador celeste explorador celeste explorador celeste y volar y volar y volar y nunca regresar Qué suerte, si el año es transparente a la noche En la terraza, mis ojos de las estrellas verdes Regalando luz del pasado, en el presente A la luz de aquí vos lo siento En la atmósfera terrestre me aficionan Y en el área de darme de que miréis Que mis homoplatos sin ambas no sirven Que no quiero ser humano, sino Explorador celeste 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 ¡Gracias!